Hola, en este video van a aprender a atar una mosca para carpa la característica principal o novedosa de esta mosca es que tiene un cuerpo extendido de ultra chenil y una colita de marabú en otro video dentro de este canal van a estar las instrucciones para fabricar uno de estos cuerpos extendidos con colita pero para esta mosca vamos a partir con un asuelo de tipo scat o pupa en este caso voy a estar atando sobre un asuelo de tamaño 8 y voy a ocupar un hilo de la marca Uni este es de diámetro 6.0 de color verde oliva, en este caso estoy atando una mosca de color verde oliva y voy a empezar mi hilo justo detrás del ojo del anzuelo y voy a tomar unos ojos de bronce y con vueltas en forma de X voy a ir fijando mis ojos de bronce al anzuelo y después con vueltas circulares voy a ir apretando estas vueltas en forma de X y después si quieren pueden poner una gota de senoacrilato para que quede todo bien apretado para los efectos prácticos de este video no lo voy a hacer pero normalmente fijo de esta forma los ojos para que esas vueltas queden bien apretadas y no se muevan y voy a llevar mi hilo hacia la parte posterior del cuerpo del anzuelo donde está la rebarba o la muerte del anzuelo aproximadamente y voy a tomar un cuerpo extendido que ya he fabricado que sea aproximadamente entre dos tercios perdón dos veces el largo del cuerpo del anzuelo o un poquito menos y lo voy a atar desde la punta un par de vueltas asegurarme de que esté bien fijado voy a llevar mi hilo hacia adelante les voy a decir por qué a continuación y voy a tomar un poco de crystal chenille de color verde oliva voy a tomar un segmento de esto este va a ser nuestro cuerpo y voy a atar desde la punta donde está esperando nuestro hilo voy a llevar hacia atrás así cuando enrollemos hacia adelante todo el cuerpo va a ser del mismo diámetro sin dejarnos un lomito acá atrás y vamos a enrollar nuestro crystal chenille hacia adelante pues de cada vuelta voy a echar para atrás la fibra y dejando un pequeño espacio antes de los ojos de bronce voy a sujetar el crystal chenille todavía todavía no lo voy a cortar porque no va a faltar una vuelta después y ahora para las patas voy a ocupar patas de goma en este caso son de color verde oliva barrados con negro y voy a tomar estas patas de goma y voy a fijar acá al lado estas patas de goma ahí está el primer par de patas y después voy a tomar el segundo par y las voy a fijar al otro lado ya les voy a mostrar esta mosca del lado para que vean como quedó de esta forma van a quedar y vamos a dar una vuelta más de nuestro crystal chenille es por eso que había que dejar un espacio y para esto voy a sostener las patas de goma para que queden en la parte lateral de la mosca y voy a tomar mi hilo y voy a capturar después de que he dado una vuelta voy a capturar lo que me queda de crystal chenille y voy a cortar el sobrante voy a pasar por debajo mi hilo por debajo de los ojos de bronce y voy a realizar el nudo final entre el ojo del anzuelo y los ojos de bronce voy a realizar mi nudo final voy a cortar el hilo pueden poner una gota de adhesivo para sellar la cabeza de hilo ahora el último paso va a ser recortar las patas de goma vayan de a poco cortándola la idea es que se extienda poco más allá de donde termina el cuerpo de chenille voy a mostrar lo que queda más o menos de ese largo y después se va a hacer la guía para cortar el resto de las patas entonces más o menos ese es el largo que debería quedar y vamos a hacer lo mismo al lado contrario siempre es buena idea ir cortando de a poco porque una vez que quede muy corto ya se cortó entonces voy a dejarlo todo al mismo largo entonces ahí quedaron las patas de goma esta es la mosca finalizada espero que les haya gustado cualquier duda o comentario háganla a través del canal o si no a través de la página web www.anzueloelplumas.com ahí está la receta para esta mosca espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video chao y Gracias.